Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal cracks? El día de hoy se enfrenta el equipo de chivas en contra del Pumas. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like y ya, ya, si creen que las chivas le ganarán al Pumas. Cracks, quédense hasta el final de este video y te diré cómo y por dónde ver el partido totalmente en vivo. Pero antes, pero antes, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo el partido entre chivas y Pumas. Así que ya lo saben, dejen su buen like y suscríbanse a este canal. Amigos, y continuamos con actividades de la jornada número 8. Y en esta ocasión, el equipo de chivas buscará aprovechar su condición como local cuando reciba en cancha del Estadio Akron al equipo de Pumas. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de chivas dirigidos por Bucetich. Llegan a este partido después de haber tenido un torneo irregular, ya que se encuentran en la posición número 14 de la tabla general. Llevan en total 7 partidos jugados, llevan 1 victoria, 4 empates y 2 derrotas. Amigos, la jornada pasada el equipo de chivas visitó en el Estadio Hidalgo al equipo de Pachuca. En esta ocasión quedaron 1 a 1 y terminaron dividiendo puntos. Por otra parte tenemos al equipo de Pumas. Por Andrés Lilins llegan a este partido de una forma bastante desastrosa, ya que se encuentran en la posición número 17 de la tabla general. Llevan 1 victoria, 2 empates y 4 derrotas. Amigos, como recordaremos la jornada pasada, el equipo de Pachuca recibió la visita de los panzas verdes de León. En esta ocasión el partido quedó 1 a 0 y el que es 1 a 0. El equipo que se llevó la victoria fue el equipo de León. Cracks, en la tabla general el chivas se encuentra en la posición número 13 con 7 puntos, mientras que el equipo de Pumas se encuentra en la posición número 17 con 5 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Pumas podrá seguirlo por la señal en vivo de Chivas TV. Chivas TV, Easy TV o Aficionados. Y dará inicio a las 9 pm hora del centro de México. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado deja tu buen like y comenta en este video. Nos vemos para un próximo video.